El uso de la nanotecnología en agricultura es algo que se está usando actualmente. Y en este material, el ingeniero Carlos Colina, de la firma Red Surcos, nos explica más sobre el tema. Hoy nosotros estamos en una agricultura muy dinámica, donde cada vez aparecen cosas nuevas, herramientas nuevas que el productor lo utiliza para un mejor provecho en el campo. En ese sentido, Red Surcos, estamos innovando lo que es la nanotecnología aplicada a fitosanitarios. En este caso, pueden ser herbicidas, fungicidas o insecticidas. Atendemos unos objetivos clave, ya sea una maleza o una enfermedad o un insecto, y también a la par cuidamos lo que es el suelo y la naturaleza. La palabra nanotecnología es usada extensivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala. Esto es en medidas extremadamente pequeñas que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. Uno de los principales desarrollos de la nanotecnología se encuentra en los sectores de la agricultura y la alimentación. Voy a dar un ejemplo, queremos controlar una maleza, entonces vos buscas, en muchos casos, fitosanitarios sistémicos, de contacto, dependiendo del objetivo. La nanotecnología en sí es trabajar la materia en tamaños ínfimos comparado a una molécula convencional. Entonces, ¿qué obtenemos con eso? Tenemos una mejor eficiencia, porque si estamos trabajando con un producto sistémico, tenemos una mejor penetración. El aprovechamiento del activo es mucho mejor con el tema del tamaño. Entonces, también, aparte del tamaño, la formulación en sí, aparte del activo, tienen otros adherentes que ayudan a que ese activo también, aparte del tamaño, sea más eficiente. Entonces, también es un conjunto de cosas, no es solamente el tamaño en sí. Entonces, es un poco, digamos, sintetizando para entender un poco lo que es la tecnología en sí. En la agricultura ya se han llevado a cabo numerosos estudios en los que desarrollan herramientas para mejorar la capacidad de los cultivos en la absorción de los nutrientes del suelo, resistencia a plagas e incluso a inclemencias del tiempo, entre otras cosas, permitiendo aumentar considerablemente las cosechas. Tenemos, digamos, un éxito en lo que es la aceptación, porque es un conjunto de cosas. Estamos atendiendo, en este caso, una plaga, pero también el productor necesita cuidar su suelo, necesita cuidar su ambiente en sí, ¿verdad? Y eso engloba también la comunidad mismo. Entonces, Repsurco, gracias a esta formulación, estamos obteniendo esos beneficios, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que el productor tiene al campo, tiene una aceptación social, ¿verdad? Por ejemplo, en lugares donde cierto activo no se está utilizando, gracias a esta tecnología lo vuelven a utilizar, ¿verdad? Cuida mucho la parte también de la parte humana, ¿verdad? Recuerden un aplicador, un productor o su vecino, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer una desecación con dos aplicaciones, entre la primera y la secuencial, vos estás obteniendo un resultado, ¿verdad? En muchos casos, sin necesidad de volver a entrar con una aplicación por el mal desempeño de un productor. ¡Gracias!